Artes y Culturas Este ritmo suena a tradición, río y sabor, pero lo que muchos no saben es que este ritmo es sinónimo de Barranca Bermeja. Hoy desde la bella Hija del Sol les vamos a estar contando detalles sobre la icónica pollera colorada y la visita a nuestras tierras de uno de los ciudadanos que le dio vida. Este hombre de 100 años que hoy aplaude y disfruta de ver a los niños danzar en el barrio Arenal de Barranca Bermeja es Juan Bautista Madera, instrumentalista de la pollera colorada, el segundo himno más importante de Colombia. Yo me siento muy contento y me gustó mucho. Sobre una mecedora cuenta con alegría cómo Dios puso en sus manos esta melodía que nació hace más de 60 años. Dios es dueño de eso. El 24 de octubre de 1962 fue registrada en la notaría primera del circuito de Barranca Bermeja y desde entonces no se puede hablar de Barranca Bermeja sin pensar en el sonar de los tambores y cómo esa negra se amaña. La verdad que yo lo quiero mucho, que todos los barranqueños son hermanos míos. Y es por eso que de ahora en adelante, cuando escuches esto, sabrás que la pollera colorada viene de Barranca Bermeja. Desde la capital petrolera en el canal Telepetróleo, Luisa Pérez. Colombia, hoy radio.